Muy buenas tardes, muy buenas tardes a la República Dominicana, inicia sol de la tarde en este momento lleno de aplausos, emocionante, aún con la ausencia de doña Consuelo Despradel, su espíritu irradia influencia en esta cabina. Presentamos las dispensas correspondientes, doña Consuelo está en este momento en North Carolina, está visitando a sus nietos, cubriéndole a su hija un espacio de dos o tres días, porque la niña tiene que ir a actividades a Nueva York, fuera de la escuela de baile, dentro del programa de escuela de baile. Y vamos a entrar aquí con ustedes en el debate de varios temas importantes que están sobre el tapete. El primer caso, el tema de la Liga Municipal Dominicana, un tema que la verdad ha puesto al desnudo la división interna dentro del partido de la liberación dominicana. La situación que ha expresado, ha puesto en la opinión pública el buen amigo Ignacio Ditren, que ayer me desconsideró sin necesidad, me maltrató sin necesidad. Porque realmente uno tiene que preguntarse, siendo Leonel Fernández el presidente del PLD, cómo es posible que no interaccione en una toma de decisión como la de la Liga Municipal. Entonces, el pobre Ditren se quedó huélfano, solo, abandonado, pero él tiene que entender que quien debió repararle, responderle, respaldarlo, era Leonel Fernández. Y Leonel Fernández ni se dio por enterado de que había en discusión el tema de la Liga Municipal. Hoy, allí se dieron varias contradicciones, hay cosas que deben explicarla para uno entenderla con facilidad. En la Liga, en la Asamblea de la Liga Municipal que dirigiera Carlos Amarante Baré, quizás podamos hablar con Carlos Amarante esta tarde o con Johnny John, Lea, para conocer los detalles. Todavía a las 11 de la mañana, poco antes de las 12, no se tenía una decisión, aunque ya se percibía que la decisión era Johnny John. Y desde ayer, con la llamada de Ditren, nosotros nos dimos cuenta, yo se lo dije a los técnicos que nos acompañaban, Lea fue testigo, que se había jodido Ditren ya. Esa reacción de Ditren era que ya tenía conocimiento de que la dirección era hacia Johnny John. Hoy, 140 alcaldes estuvieron presentes en la Asamblea de 158, 140 estuvieron presentes, el Partido Revolucionario Dominicano que apoyaba a Neney Cabrera, que presentó una candidatura en una travesía prácticamente solitaria que hizo el PRD peligrosa, pero se portó con mucha dignidad el PRD, y yo tengo que felicitar a los líderes del PRD que estuvieron allí, a Neney Cabrera, a mi buen amigo Junior Santos. Llámate a Junior Santos, Lea. Los 30 o 32 alcaldes del PRD 33 votaron todos de pie afirmando su decisión de acompañar a Neney Cabrera. Pero yo tengo un informe que me gustaría que alguien me verificara, me confirmara, que el PRM votó con el PLD a favor de Johnny John. La verdad que uno en política, en esta política criolla nuestra, todos los días se sorprende más en los acontecimientos, en los eventos que participamos. Qué bueno esta coincidencia, por fin coinciden el PRM y el PLD, por lo menos en este tema de la Liga. Con dignidad salió de allí el PRD, pero derrotado. Indiscutiblemente, yo lo había advertido, no convenía al Partido Revolucionario Dominicano este ejercicio solitario sin una previa aprobación o consulta con el señor presidente y líder del PRD, Danilo Medina. Con el presidente de la República y líder del PRD. Si no había una consulta con él, no debieron presentar candidatura. Pero por suerte, con la presencia allí del buen amigo Junior Santos, parece que las cosas salieron con dignidad. Por lo menos salieron con dignidad. En el escenario estadounidense, señores, en el día de hoy, un evento importante tiene lugar en este momento en Filadelfia. Está reunido el Partido Republicano. Allí se esperaba ya al mediodía la visita de Donald Trump, que viajaría desde Nueva York. Eso es un viaje bastante corto. Lo hizo, ya está en el escenario, en la reunión de líderes del Congreso, para conciliar con el partido y con el presidente la agenda legislativa, los proyectos a ser aprobados en lo inmediato. Siguen las contradicciones. Parece que la confrontación en Estados Unidos va a ser entre las alcaldías, los alcaldes y el presidente, por el tema de la migración ilegal. El presidente sigue acusando a algunos estados, algunas municipalidades, de ser cantera y ser recipiente de los ilegales, santuario de los ilegales, de los migrantes ilegales. Y este va a ser un gran tema de confrontación en Estados Unidos. Ya hay un evento de protesta montado frente a donde se realiza la actividad a la que se esperaba la llegada de Donald Trump. Y también se espera la llegada esta tarde a ese escenario de la señora primer ministro británica. Parece que cuando Donald Trump anunció nuevas alianzas y fortalecer tradicionales alianzas, hacía referencia a su encuentro con la primer ministro de Gran Bretaña. En el caso de México, la verdad que Donald Trump es insólito el manejo de este presidente. Este presidente tuiteó en el día de hoy temprano que si México no pagaba el muro, si se negaba a pagar el muro, mejor era que no fuera el presidente a la reunión con él, el presidente mexicano. Bueno, por presidente mexicano, alrededor de las 11 de la mañana, 12 del mediodía hoy, canceló su visita a Estados Unidos. Porque si es con esa tesitura, es en ese nivel de discusión que se van a manejar los presidentes, la verdad que es indigno que el presidente mexicano hubiese acudido a esta reunión con Donald Trump. Este presidente Trump, que apenas tiene seis días en la presidencia, a mí de manera particular me da la impresión que tiene tres o cuatro años. En seis días ha puesto al mundo con la pata para arriba. Esto es de loco. Bien, señores, si en República Dominicana sigue la historia de Odebrecht, vamos a ver un poquito más adelante qué está pasando. Vamos a aperturar los teléfonos a hablar con ustedes. Entonces, ¿tomó usted parecer, tomó el calor usted a lo que es la división interna dentro del partido de la liberación dominicana? Es claro que los peledeístas del líder Danilo Medina, del líder de ese partido Danilo Medina, están negados a apoyar en ningún escenario al señor Leónel Fernández o a alguno de sus seguidores. Es claro que quedó evidenciado en la Liga Municipal. Está el amigo de Utrecht en Quepita en este momento. Vamos a ver, vi una exposición de él hace un momentico y la verdad que está Quepita. Se confirma, en consecuencia, que el líder del sector municipal dentro del PLD es Domingo Contrera. Domingo Contrera trazó la pauta de lo que había de pasar en la Liga Municipal. La Liga Municipal definitivamente está desplazada del tren del quehacer del asunto municipal dentro del PLD en este momento. Vamos a hacer contacto con ustedes de inmediato. Vamos al bombero. Comunícate. 809-334-51001-809-28047 Desde el interior, sin cargos. 1-866-476-1116 Desde los Estados Unidos. Sol. Sol, la más interactiva. Bien, continuamos. Aquí está en su llamada. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Saludo. Le habla Eligio Cleto de la Comunidad de San Felipe. Ah, ¿cómo tú estás, Cleto? Un placer. Nosotros vemos que es una confusión y que lamentablemente esta decisión que ha tomado el Partido de la Liberación Dominicana, esperemos que no afecte las relaciones con el Partido Revolucionario Dominicano. Cleto. Estoy diciendo que es considerable, es considerable la cantidad de votos que endorzó el Partido Revolucionario Dominicano. No, sus 30, sus 30 alcaldes votaron con el PRD. Eso detalla, delata, disciplina y define que hubo una cohesión bastante significativa. Diferente al PRM, que 8 alcaldes del PRM votaron por Johnny John. Sí, pero ustedes no podían esperar que votara por ustedes el PRM. Nosotros también vemos con beneplácito, porque todo no es tristeza, vemos con beneplácito la cumbre de la CELA y vemos una combinación perfecta entre Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado. Una combinación perfecta. Dos personas que se dice que no son buenos oradores, pero cuando se trata de nivel internacional, las veces que han hablado, todo el mundo ha visto que lo han hecho pegado a lo que era República Dominicana. ¿Tú qué crees, Cleto? ¿Tú crees que esa podría ser la próxima boleta? Bueno, nosotros... Muchas gracias, hermano. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ángel. Adelante. Hablo de aquí, de Puerto Plata. Adelante, Puerto Plata. Usted decía que el presidente Fernández, en relación a la decisión de llevar nuevamente... Ausente, ausente totalmente. No, él está enterado. Lo que pasa es que él no podía con ese poder... ¿Y él no es el presidente del PLD? ¿Eh? ¿Él no es el presidente del PLD? Sí, pero ante el poder abastallante que tiene el presidente Danilo Medina, él no tuvo otra acción que quedarse tranquilo, de brazos cruzados, porque no va a poder. Porque entregue la presidencia del partido, si es así, porque no puede ser que Leonel sea un dirigente cualquiera dentro del PLD y presidente, y que el liderazgo lo asuma de la manera que lo está asumiendo Danilo Medina, que entregue eso entonces, porque está quedando muy mal ante el país. Ángel, es que hay una línea de la cúpula del palacio, de que nada que huele al presidente Fernández pase. Fíjate lo que pasó en el Senado, en la Cámara de Diputados y ahora en la dirección de la Liga. Bueno. Es abastallante. Entonces, ¿Usted cree que es real la división dentro del PLD? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Patrón, un saludo para Consuelo, donde quiera que esté. Ella está escuchándole. Patrón. Sí, patrón. El PLD se ha involucionado mucho. Sí. Se está PRDizando, diga. Se está PRDizando. No, no, no. Oye bien lo que te voy a decir. Yo no estoy hablando de nada de política, porque falta mucho para la elección. Estoy hablando del síndico que estaba transportando gente haitiano inocumentado en una ambulancia de la caería. Pero la otra señora, ella de la jabón, que dice que hay que investigar todo lo que fueron a la marcha. Habrá que buscar el FBI, habrá que buscar todos los organismos internacionales. Pero yo entendí que en otro contexto que ella habla de revisar, no es investigar, patrón, como investigarlo judicialmente, sino creo que lo dijo en otro contexto. La entendí en otra dirección. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, don Ángel. Adelante. Un saludo muy especial para David, el sol de la tarde, doña Consuelo de Prager. Don Ángel, Franco y Concepción. Adelante, hermano. No es ningún poder avasallante, ni ninguna otra cosa que tiene el presidente Danilo Merida. No. No. ¿Qué es? No, que se ganó el apoyo del pueblo dominicano. Lo de arriba y lo de abajo lo apoyamos, porque lo está haciendo bien. Llega a los pobres y llega a la masa. Pero no le da un chance al grupo de Leonel ni en pintura, patrón. Eso es mortal. Son algunos, pero todos los pelees de... A mí me gusta eso, porque yo creo que la política es así. Sí, pero mire, es que el PLD sacó el 63% de los votos. Entonces, todos no pueden tener el gobierno. Son lo que caben. Chávez está aquí con nosotros. Él te va a decir quiénes son los derrotados en la votación hoy de la Liga Municipal. No, yo pienso que no solo fue derrotado Dittren. También fue derrotado Reynaldo, que todo el mundo sabe. Y Leonel no fue derrotado. Y también Leonel. Un garrotazo entre la costilla. Y el PRD también. No, el PRD salió con mucha dignidad y ahí Chávez. Bueno, pero... Sus 32 alcaldes, 33, 32 alcaldes de pie manifestaron su voto. Pero el PLD no fue hacer un ejercicio de dignidad. Bueno, pero tenía... Ni un concurso de dignidad. Pero tenía que hacer... ¿Sabes qué fue? Fue realmente a explotar una real posibilidad de ganar la Secretaría General de la Liga Municipal. Y la mantuvo eso. Quedó bien el PRD. No quedó bien. Quien no quedó bien fue el PRM, Chávez. No, quien no quedó bien fue el PLD. Votaron por el PLD. No, un momentito. Debieron votar por Nene. Quien no quedó bien fue el PLD. Porque el PLD pudo haber eso arreglado políticamente muy bien. De manera decente y con respeto no solamente a sus aliados. Pero en el resultado... Sino también a su propia gente. En el resultado. Porque ¿por qué había que derrotar a Dittren? A Dittren no había que derrotarlo. A Dittren solamente había que decirle... Es que el PLD nunca le dijo a Dittren que iba a ser candidato. Un momentito. Dittren, ya... ¿Y él no lo sabía ayer? No, no lo sabía. Bueno, pero vamos a oír la entrevista de ayer en la que tú participaste. Sí, sí. ¿Quedó evidenciado que él sabía ya que no era él? No. Bueno, quedó evidenciado que él todavía no sabía cuál era la decisión de su partido. Y la supo hoy. Pero la supo en la asamblea. Explícame la decisión del PRM, Chávez. Explícame. ¿Por qué el PRM prefiere votar por el PLD y no por el PRD? ¿Es tan arraigada la diferencia? ¿Va a permanecer en el tiempo esta diferencia? La posición institucional del PRM anunciada de manera formal fue la de abstenerse, es decir, no tomar partido. Ah, pues ahí no hay disciplina. ¿Eh? Ahí no hay disciplina. Los alcaldes votaron por el PLD. Bueno, si había una sola plancha, entonces prácticamente... No, habían dos planchas. Dos planchas. Este es que, ¿te das cuenta, Chávez? Vamos a hablar con la gente. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. ¿Cómo te sientes? Lo ha atrapado, Chávez, aquí. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, patrón. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Yo digo lo que yo sé, ¿eh? Ahí quedó demostrado que ya es una maquinaria electoral, Danilo Medina. Le está pagando... No, quedó demostrado que es el líder del PLD. Claro. Que está desplazado, Leonel Fernández. Le está pagando con la misma moneda. Del liderazgo del PLD está desplazado. ¿Eso es bueno para el PLD? Sí, claro. ¿Eso es bueno para el PLD? Claro, un cambio. O sea, derrotar al presidente de su partido y a una parte de su partido es bueno para un partido político? En su momento... Eso no plantea un riesgo. No, no. En su momento, cuando estaban conjuntamente Leonel y Danilo, recuérdate, que Leonel le dio la espalda a Danilo. Sí, claro. Eso fue en el 96. Entonces, ahora le está pronto su agua de su propia medicina. 2006, 2007. Pero eso no era lo que predicaba el PLD. Buenas tardes, Ángel. Adelante. Ángel, Felipe Rosario. Oh, Felipe, hermano. Adelante. Ese es el Leonelista furibundo. Oye, Ángel. Cuando Leonel Fernández era presidente, no sucedía eso. Porque todas las decisiones se consensuaban con mucho tiempo anteriormente. Recuérdate que ahora Danilo tiene los sobrecitos. ¿Qué coges aquí? No, no, no conozco. No, yo no conozco de eso. ¿Eh? Es un artículo que quería Danilo. ¿Tú sabes a qué se refiere? Tiene el poder del dinero. ¿Tú sabías una cosa? Que Leonel Fernández, mientras tú eres presidente, no usó bajezas contra nadie. Y Danilo... ¿La está usando bajezas Danilo contra Leonel? Adiós, pero... ¿A ti te van a votar del PLD, Felipe? Oye, a mí llegó a Quirino, un narcotraficante. ¿Qué más bajezas que esa? ¿Cómo? Eso no lo ha hecho nadie. No, pero tú te estás jugando. Tú, tú puesto en el PLD. No importa, yo estoy diciendo la verdad. Julio Martín de Pozo dijo que fue del Palacio. Yo tengo el audio de Julio Martín de Pozo. Dijo que fue del Palacio, que mandaron a buscar Quirino. El comunicador más enterado de la República Dominicana. Ah, pues, ese fue el que lo dijo, tú oye. Entonces, Leonel Fernández es un hombre noble que no usaba bajezas contra nadie. Ahora, a lo contrario, es Danilo. Pero lo que ustedes deben entender, Felipe, es que el nuevo líder del PLD es Danilo Medina. Eso es todo, hermano. Buenas tardes. Patrón. Ey. ¿Cómo estás, Teo? Estamos mal, pero lo... Lo sobrellevamos. Señores, vienen tiempos oscuros para el PLD. Porque Danilo y Leonel se van a matar en el 2020. Podría ser antes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Sí, patrón. Buenas tardes. Adelante, hermano. Y el amigo Chávez. Ah, encantado. Luis José Chávez. Sí, sí, Chávez. Chávez es bueno, lo que pasa es que es bueno. Lo disimula muy bien, sí. Lo tuyo. Chávez, yo te entiendo, olvídate. Yo sé que es duro, pero está bien. No, yo tengo mis ideas. Y le voy a contar algo, eh. Sin, sin... Pero con mucho respeto te digo eso, Chávez. No, lo sé, lo sé, lo sé. Pues yo trato a la gente con respeto y generalmente eso se, eso se, se me lo, me lo reciprocan también. Mire, hombre. Le digo una cosa. En realidad, yo pienso que... Ya, pero déjame, déjame decirte para que la idea no se me vaya. Ah, muy bien, muy bien. Adelante. Por favor. Adelante, adelante. Mira, Ángel, en el PLD sencillamente hay una dinámica. Ah, una dinámica. Como diría, como diría Santo, como diría Jochi Santo. Una dinámica. Tú tienes tú el programa para hablar, yo no. Adelante, adelante, hermano. No lo vamos a sacar del aire, adelante. No, tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Esa dinámica está dando el siguiente resultado. El doctor Fernández es el presidente del partido. Sí. Se respeta y se le quiere. ¿Y el líder? No, no, no. ¿Quién es? El presidente de la República, por su accionar, por su forma de gobernar, por su manejo directo con los de abajo y buen manejo con los de arriba, buscando lo que dijo una vez Polito, que él no lo pudo hacer el pobre, pero tenía razón. Ligar a la magro con la micro para ver cómo se boronean más los de abajo. Entonces, yo entiendo que ese accionar del presidente y esa cercanía de él, con lo que menos pueden, le ha dado la fortaleza. Una fortaleza ganada. Sí. No una fortaleza ganada ni a papeletazo ni a nada. Ganada. Que le define como el líder real del PLD. Eso es lo que hemos dicho. Lo define, lo define como parte de ese liderazgo importante del país. Qué barbaro. Más que hablar de partido. Es mi criterio y es por lo menos lo que me da. Escucha Chávez ahora. Le agrego un dato al tema. Miren, en términos personales, yo celebro la elección de Johnny Young. No porque sea el más amigo mío ni el más cercano. El más cercano, en términos personales, es Ditren, con quien yo compartí ocho años en el ayuntamiento como regidores. Es una persona con la que yo he desarrollado relaciones muy cercanas durante mucho tiempo. Es un gran dirigente en su partido. Ahora, en términos personales, yo digo que Johnny Young, para la Liga Municipal Dominicana, es probablemente la fórmula más potable. Un momentico. Más potable porque es una persona equidistante, no es una persona de conflicto. Y la decisión es sabia, Chávez, porque quitarle la Liga a un aliado para dársela a otro aliado era como desvestir un santo para vestir otro. Lo que a mí no me gustó fue que el PLD, hasta última hora, jugara con la incertidumbre, teniendo la posibilidad, inclusive, de ponerse de acuerdo a través de los organismos institucionales correspondientes. Parece que ese es el modelo de Danilo Medina. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, patrón. Adelante. Hermano Chávez, buenas tardes. Un abrazo, doña Consuelo, allá nos encuentra. Pedro Mejía, de Huachupita. Adelante, don Pedro. Ya tenemos la avenida Francisco Rosario Sánchez, principalmente el Puente Seco, a lo puro, de noche. Eso es uno grito, atracando gente. Le pasaré el mensaje a la instancia correspondiente. ¿Y el alcalde no quedó de llevar las iluminaciones a los barrios en diciembre? ¿Qué pasó con esa promesa? Porque por eso es que no creen en los políticos, por eso está triunfando Trump. Lo que pasa es que él es, en ese aspecto, un procurador. Él no maneja, él no maneja lógicamente. Hermano Chávez, el alcalde se comprometió una comisión en el mercadito, que iba a venir a San Ignacio de Huachupita. Ya lo estamos esperando. Le haré llegar este mensaje. ¿Dónde hubo el derrumbe? Pedro, le haré llegar este mensaje al alcalde. Cuente con eso, que estamos hablando con hombres serios aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Adelante, la última llamadita de este bloque. Buenas. Buenas tardes, Chávez. Buenas tardes. Patrón, le habla a su amigo Fidel Gumán por aquí. Hermano, adelante. Adelante. Chávez. Sí, adelante. Patrón, yo lo que creo que el PLD, lo que tiene que revisar su política interna, porque no puede haber, patrón, tantas contradicciones. Estamos de acuerdo de que darle la liga al PRD, primero, no había que darse al PRD, porque el PRD, explícame. Ahora, Fidel, si yo fuera Ignacio Dittren, esta misma tarde le entregara a la Secretaría de Asuntos Municipales a Domingo Contreras. Totalmente. Entonces, yo digo que tiene que revisarla. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando el secretario general de mi partido, Chávez, de mi partido, Chávez, se pronunció categóricamente de que el PLD tenía que tener en sus manos esa cuestión, esa cuestión, que eso no sirve para nada tampoco. Verdaderamente. Entonces, ahí hubo... Ahí hubo un rompimiento totalmente. Ahora, yo lo que quiero que alguien me explique, porque Chávez no pudo, ¿por qué el PRM votó con el PLD en la Liga Municipal? Gracias, hermano. No iba a decidir. El PRM no iba a decidir. Vámonos, que ya llegó... Eso lo decidía el PLD y lo decidió a su estilo. Ya llegó, ya llegó, Cristian. Vámonos y cuando regresemos lo explican mejor. Piénsalo bien. Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el...